Un asalto se ha producido a una avioneta en la ciudad del Beni. Vamos a escuchar estos audios que nos han llegado a nuestro estudio. Nos encontramos con el sereno del aeropuerto de San Ignacio de Moa que nos cuente su relato de lo acontecido el día de ayer. Estaba aquí la avioneta, una avioneta color blanco y esperando pasajeros aquí en el aeropuerto de San Ignacio y abordaron la avioneta como le habían pedido orden de despegue al controlador en su obligación y despegó y yo estaba mirando ahí cuando saliendo de la plataforma se para bruscamente la avioneta y después da un giro inesperado para el lado del norte. Entonces, acá nosotros yo mirando, lo escucho que abre la puerta el piloto y grita y pide auxilio. Yo entonces me acerco y pensé que, como ejemplo, tenía un percance de la avioneta pero ya cuando estaba cerca el piloto, este lo vi que estaba forcejeando con los supuestos pasajeros y sale él y ahí estaba cerca cuando él dice tiene un arma, tiene un arma y yo me doy vuelta para atrás y los supuestos pasajeros cierran la puerta y el avión alza el vuelo con rumbo desconocido. Eso es lo que nosotros vimos, o sea, lo que yo vi dentro de esto que en honor a la verdad. El piloto corrió así para la pista, para atrás y ya cuando la avioneta alzó el vuelo ya nos vinimos ahí yo no, no, todavía él consciente no, no lo vi que estaba golpeado porque nos vinimos a carrera a informar y ya... era un problema